Propusimos una feria de servicio, sería la primera feria de servicio para la población retornada, familias mixtas y población migrante. En la feria, la idea de la feria era convocar la población que ha regresado de Venezuela, especialmente a nuestros con nacionales retornados, que después de muchos años regresan al municipio de Ocaña. Como ejemplo, tenemos al municipio de Ábrego, donde tenemos más de 2.000 retornados y más de 800 inscritos ya en el registro único de retorno. Es una base grande y queremos hacer lo mismo con Ocaña. No sabemos cuántos retornados hay en Ocaña, por eso se hizo esta feria. Hay más de 32 instituciones, entre instituciones nacionales, departamentales y regionales. Esto es importante, que no solamente la población retornada, sino que la población migrante que está en el municipio se acerque. Hay oportunidad, vamos a estar aquí hasta las 4 y media de la tarde. Entonces, vamos a estar aquí.